...conocedor y culto, que sabe lo que se merece, por eso viene a este su programa favorito. Por cierto, aquí quiero mandar un saludo para la raza de la secta core, y para la banda que está aquí, para toda la raza, para los que están aquí de clane, para el pato, para la matatena, que también están aquí para toda la raza. Pero antes de eso, pues quisiera platicarles del güey ese que no tenía un brazo. Entonces no tenía el brazo, pero tenía el reloj puesto aquí. Entonces su compadre le dijo, oye compadre, digo, ¿por qué no te lo pones en la mano chida, güey? Dice así, ¿y quién le va a dar cuerda, güey? ¿Tu mamá o qué? Entonces, gracias, gracias. Pero es de la vida real, porque luego el güey le dijo a su compadre, ¿sabes qué, compadre? Allá en el gabacho, la ciencia ha avanzado grueso. Allá si quieres, pues te ponen un brazo biónico. Hijo, ¿sabes tocar la guitarra? Pues no, hijo, pero si te lo ponen vas a tocar como Jimi Hendrix. Ah, dice, ¿y has jugado alguna vez béisbol, hijo? Dice, pues no. Pues vas a pichar como el toro, Valenzuela. Ah, no, pues nada más que está cariñoso, eso sí, hijo. Junta tu lanita y te vas al gabacho y te la ponen. Bueno, pues se estuvo ahorrando este güey. Y pues llegó allá y ya le pusieron su brazo y todo era felicidad. No, hombre, brazo acá chido. La única bronca que el brazo nada más obedecía órdenes en inglés. Ese era el único pedo. Entonces el güey llegado. Decía, Get the glass. Have a sip. Leave the glass on the table. Relax. Todo era felicidad, todo era felicidad y armonía. Hasta que llegó el momento que tenía que ir a mear el güey. Y ahí empezaron los problemas porque yo... Open the zipper. Pull the dick out. Make pee. Pero pues normalmente le tenía que dar las tres de la que... Shake. 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 Y se le traba a la encerca. Ah, fuck. Estupendo. Estupendo, ¿verdad? Qué grande eres. ¿Quieren otra? ¿Quieren otra? Queda con ustedes, Alex El Lora. Pero tenía otro primo. Ahí mismo donde pasó esto, tenía un primo. Otro primo que llegó también a un antro allá, en un hotel picudísimo. Y el güey traía dos viejotas acá. Dos bizcochotes. Entró al antro y todos lo vieron. Ay, güey, ¿quién es este güey? Dos bizcochotes acá. Nada más que el güey no tenía brazos. Nada más las manguitas así. Entonces, una de una manga y la otra en la otra manga. Y el güey acá. Entonces ya llegó y se sentó. Y llegan otros dos, pero bizcochos. Y una le daba su tequilita acá en la boca al güey. Y la otra le exprimía el limoncito. Y el güey nada más estaba acá. Entonces otro güey que estaba ahí lo ve y le dice, Ay, güey. Oye, ¿cómo le haces? Y le dice, no, pues acá uno, uno que es galán, ¿no? Digo, ya sabes. Dice, no, güey, ¿cómo le haces para limpiarte? Sí, cabrón. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Otro! 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 Ahí mismo era el antro, era el antro, pero de un hotel, de un hotel de super lujo. O sea, del altisísimo pedorraje. Y ahí en ese hotel llegó otro valedor también que llegó y le dijo, Oiga, ahí en la recepción dice, aquí en este hotel tienen... Sí, joven, tenemos campo de golf. ¡Ah, qué chido! Y también tienen... Sí, pues claro, tenemos mesas de ping-pong. Y también hay... Sí, pues tenemos alberca. Y tienen este... Claro, hay canchas de squash, tenis, todo, señor. Digo, este es un hotel del altísimo pedorraje. Dice, ah, este... Pues, déme una habitación, por favor. Le dice, ¿la quiere doble o sencilla? ¡Aplausos! ¡Fue estupendo! ¡Fue estupendo! Muchísimas gracias, Alex. ¡Ah, el público! ¡El público pide otra! ¡Otra! ¡Alex, tu público! Bueno, bueno, me... Ahí mismo tenían, en ese mismo hotel, porque era un hotel del altísimo, tenían también su... su ruedo para jaripeos y toros y todo ahí. Y hacían, cuando era el 15 de septiembre, se ponían chachalacos y ya sabes que... ¡Échense el torito y todo el rollo! Entonces, avión, güey, ya medio pedón se subió, güey. Estaba acá, unos pasos acá con el toro. Y un güey estaba acá, quería ver... ¡Olé! ¡Olé! Pero había un güey enfrente de él que estaba así. Y este güey... ¡Olé! ¡Olé! Dice, espérate, hijo. Le digo, dame chance. Estoy queriendo gritar, ¡ole! Y no me dejas ver, güey, nada más estás moviendo acá. ¡Estate quieto, güey! ¡Ah, no! No, 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 hijo, yo no puedo. No puedo porque... Pues estuve 20 años en la marina. Y si no siento el movimiento del barco... Pues no. Dice... Si yo tengo 20 hijos y no estoy todo el día haciéndole así, güey. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Alex! ¡El Lora! ¿Qué? ¿Otro más? ¡Con ustedes! ¡Alex Lora en la carcazada setentera! No venía psicológicamente preparado, la verdad, pero... Ahí en ese mismo hotel... ...tenían enfermería. Y un güey, pues ya medio pedo, al otro día amaneció medio crudón... ...y le estaba saliendo un chipote aquí. Entonces fue, oye, doctor, ¿qué pedo es este? Digo. No, 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 déjeme analizarlo. Ya le sacaron radiografía y todo el rollo. Dice, ¿sabe qué? Yo no le quería decir la neta, pero... ...a usted le está saliendo un miembro aquí. ¡No, no, no, doctor, no! No, por favor, no, no, sí. Es la neta, mire, mire los análisis, ahí se ve. Dice, ay, güey, no, hombre. Pues ya, pues, sáquenmelo. Dice, no, no podemos, no podemos. Tenemos que dejar que le crezca bien, que salga bien todo... ...para sacárselo desde la raíz. Dice, no, pero... ...pero cómo me voy a ver, doctor. Dice, no, no se preocupe, usted no va a ver nada... ...porque va a tener dos bolas aquí. ¡Alex, estuviste estupendo! ¡Alex! ¿Quieren más? ¡Otra más! ¡Alex, tu público! Bueno, muchachos, esto es de la vida real. Ahí en el hotel ese... ...otro güey se puso pedísimo y dijo, no, pues, ahora sí va la mía porque... ...tengo que hacer una manda. Y hizo su manda el güey, o sea, se puso pedísimo... ...y como a las seis de la mañana salió de rodillas del lobby del hotel este del alto pedorraje. Hasta la villa. Golpes de pecho. Yo pecador por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Total, llegó donde está el Santísimo, ¿no? Y dice, Dios mío... ...yo nunca te he pedido nada, me cae... ...pero por lo que más quieras, Dios mío... ...que gane México. Y no, pues, el Santísimo... ...y aquel güey, Padres Nuestros, yo pecador, por mi culpa, va a ver, María. Y dice, Dios mío, por favor, por lo que más quieras, te lo ruego... ...por favor, que gane México. Y así, ¿no? Pues, a las mil, el Santísimo estaba... ...hijo mío... ...¿en verdad quieres que mane México, güey? ¡Sí! ¡Sí, Dios mío, sí! ¡Mi ruego, se han sido escuchados! ¡Sí, por favor! Y dice, bueno, pues, desclávame este brazo, güey. Y ahí lo tienes, al güey, buscando, buscaba... ...total, se encuentra una escoba de esas con las que limpian las telarañas... ...de arriba de la base, y le dice, con esto, ¿no? Y se la mete acá atrás del brazo y... ...y, ¿qué sé? Pues, te la pelástico, porque yo le voy a Estados Unidos. ¡Aplausos! ¡Aplausos!